Es la primera vez que se va a hacer un Black Friday en Apóstoles. Hicimos el lanzamiento oficial con el gobernador de la provincia, el gerente del Banco Macro y el presidente de la Confederación Económica de Emisiones. La verdad que celebro esta posibilidad de que Apóstoles tenga su CIMEC en Black Friday, que será beneficioso para los comerciantes, es un estímulo para ellos y además son importantes descuentos para los consumidores. En este sentido, ¿cómo se están preparando en Apóstoles, teniendo en cuenta que esto es fomentar también el consumo? Sí, básicamente la idea es, no solamente como se dijo acá, fomentar la compra-venta de bienes, sino también el turismo interno. Así que bueno, estamos con integrantes de la Cámara de Comercio de Apóstoles, en la organización de ello, tratando de visitar a los comerciantes y hacer una buena publicidad para que esta primera vez tenga toda la luz que pueda tener este evento y así se pueda repetir a lo largo de los años. ¿Se han adherido a los comercios? ¿Cómo se han funcionado? Hay comercios que están adheridos a los ahora Misiones, a los distintos ahora, la idea es, a partir de esta semana, hasta el 19, ir visitando todos los comercios para que aquellos que no están se puedan adherir, porque la fecha de adhesión es hasta el día 19 de octubre. Bien, Mauricio, ¿cómo están trabajando en el municipio en este marco de pandemia? ¿Han tomado las previsiones desde el principio, desde marzo? ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, nosotros desde el comienzo hemos armado distintos protocolos. Obviamente, lo que fue marzo, abril, muchas actividades no se realizaron. Después de a poco, el municipio fue reactivándose. Además, bueno, desde el punto de vista comercial, lo que hemos hecho es ir adhiriendo a los distintos protocolos que ha sacado el gobernador de la provincia. Así que, bueno, tenemos algunos horarios que hemos ampliado esta semana, la semana pasada, por ejemplo, lo que es bares y restaurantes hasta las 2 de la mañana, porque están hasta las 12. Canchas de fútbol, canchas de pádel, también hasta las 12. Gimnasios, después comercios esenciales hasta las 12 de la noche también, como kioscos, minimercados, no minimercados, sino despensas. Y el resto hasta las 9 de la noche. Bien, el tema de obras públicas, ¿cómo están encarando? Bueno, lo que es la obra pública se viene trabajando muy bien. También hemos hecho, por ejemplo, cambio de las luminarias LED en las locales principales de Apóstoles, la Belcano y la Alviar, aproximadamente 98 luminarias. También estamos trabajando en el barrio Chesnico, en la web, donde se están haciendo obras de empedrado por Don Cuneta, que es una obra que venía el año pasado. Empedrados en distintos barrios de Apóstoles. Y, bueno, y arreglos de caminos vecinales. Tenemos muchos caminos rurales, ya se han desfaccionado más de 500 kilómetros de camino. Eso es lo más importante que podemos mencionar. Hemos hecho también la compra de un atmosférico, un rolo compactador, se compró este año también con un carretón. Y, bueno, estamos viendo ahora la posibilidad de ver de comprar algún bien con el crédito que ha lanzado la provincia, con el fondo de crédito para municipios. El tema de la frontera con corrientes, sabemos que ahí está focalizado el tema de los controles y hay un tráfico vecinal de gente que trabaja. ¿Cómo se trabajan? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, hemos definido que el puente de Liebic, sí, el puente que tenemos con corrientes, que es Liebic, sea básicamente tránsito vecinal, o sea, para la gente que vive en Apóstoles o en Liebic, porque justamente hay mucha gente de Apóstoles que trabaja en Liebic y viceversa. Y el resto de la gente que viene de otro lugar, lo ordenamos con el intendente de Liebic, fuera por Sentinela, que es el lugar previsto para el ingreso a la provincia. Ahora es la primera vez que Apóstoles puede participar y con la organización acompañada por el municipio, la Confederación Económica de Misiones y, de más que decir, el gobierno de la provincia de Misiones en un programa institucional del Black Friday que se va a realizar por primera vez, como te decía, en nuestra localidad, que va a ser una semana de descuentos especiales del 2 al 8, que va a consistir en descuentos especiales realizados por los comerciantes adheridos al programa, beneficios especiales del programa Ahora Misiones que tiene la provincia, y a esto se suma el apoyo del Banco Macro con financiaciones especiales para las compras que se realicen, cuotas fijas y los descuentos para la línea también de los productos que están incorporados y los establecimientos incorporados ahora a Misiones. Es decir, va a ser una semana donde todos los días van a haber descuentos especiales por parte de los programas, por parte de las tarjetas del banco y los descuentos particulares que realicen en el mostrador los comercios adheridos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué fecha? La fecha va a ser del 2 al 8 de noviembre. Lo estamos preparando con mucho esfuerzo, con mucha anticipación, para que esto redunde en beneficio no solo de los comerciantes, sino, por supuesto, los que son los destinatarios primordiales, los consumidores de la localidad y de localidades vecinas que puedan participar en estos momentos en que la economía está tan golpeada, ¿no es cierto?, de promociones y descuentos que generen movimiento de recursos y que fundamentalmente también esos recursos queden en la localidad.